hola buenos días a todos o buenas tardes depende del momento en que me estéis viendo bueno como ya estaba así dicho pues voy a hacer la segunda parte de los productos que yo he comprado y os voy a compartir quiero hacer un poquito más deprisa porque se me hacen los vídeos eternos yo lo entiendo a ver si puede puedo hacer un poquito más deprisa y no entretenerme tanto bueno pues antes de nada y como siempre dar las gracias a todos los suscriptores ya todos los nuevos suscriptores por estar en el canal y verme un ratito que no me conocéis pues bueno antes pasé por el canal y os gusta queréis formar parte de esta familia que es de todo un poco pues suscribiros y darle a la campanita para que youtube os avise de los vídeos que yo voy subiendo que no me conocéis pues mi nombre es lola y este canal que es vuestro canal se llama de todo un poco pues comenzamos bueno pues si comenzamos y ya son otras cositas que os voy a bueno se me quedó una de mercadona que cogí que es este que es el de sabes que como llevo el método curly bueno que me guste o sea todos los productos de mercadona estoy yo estoy contenta con los productos de mercadona lo tengo que decir ya sabéis que estoy utilizando ya bastante tiempo lo que es el champú lo que es la mascarilla sin aclarado y lo que es el fijador de rizos vale en la mascarilla normal no la he cogido ni la creo que la vaya a pero el que se ha cogido es el aceite es el serum el serum porque yo tenía y tengo todavía y quizás hasta que no lo acabe no empiece este pero sí que lo quería ahora con el sol yo los utilizo muchísimo utilizo mucho aceite para el pelo precisamente porque el sol decolorar el pelo y además de decolorar lo seca muchísimo lo pone hecho un bueno pues ya lo sabéis entonces aunque yo me lo recojo para nada por aquí detrás y se me moja lógicamente porque la nuca la tengo que mojar aunque no meta toda la cabeza que a mí me gusta meterla pero con el pelo teñido pues es un problema pero por lo menos la nuca sí entonces cuando voy dando hacia atrás la nuca así que la meto y todo esto se me moja también que lo que pasa que como no consigo si conocéis algo bueno para el pelo que no lleve silicona ni nada para protector solar y tal me lo decís que lo pueda comprar entonces qué es lo que hago porque me he hecho cuando llevo un poquito de aceite en toda la zona y un poquito de agua como ha sido agua de no me lo voy a lavar el pelo todos los días pues me echo un poquito de agua y me echo un poquito de aceite y me doy de medios apuntes sobre todo en toda la parte donde me ha dado también el este el agua y luego con lo que me queda me hago así un poquito pues para lógicamente para que tener el pelo mejor bueno pues los otros que tengo son los de l'oréal tengo uno que compré sabéis que es los siete siete aceites de l'oréal y que lo tengo entero que se lo tengo que ir acabando también lo tengo que empezar y estoy acabando ahora el profesional el de l'oréal profesional el aceite que compré en droni que valía a ver no sé si eran 16 y pico si me quedan 10 euros algo así vale y es el que estoy utilizando ahora pero tenía ganas de comprar este ser un que es para el método curle y los otros no lo son y este sí entonces lo lo iré intercambiando vale no lo quería decir también que ya os diré el método curle a mí de mercadona me va bien vale en otro vídeo si queréis me extiendo más pero no me quiero extender mucho a mí no me pica cabeza no en fin bueno voy a seguir con las cositas del verano vale para acabar lo que es bueno esto es una reposición sabes que os lo dije es 9 a 95 porque esto lo cojo en prima pris yo lo dije en el otro que iba a reponer y ha repuesto porque mi hija se ha ido de vacaciones y también se lo llevo se llevó uno y otro de lancaster que tenía se llevó los dos y entonces me queda sin él con lo cual me queda muy poquito de la otra y este yo siempre lo voy a reponer porque a mí sí me gusta y no me salen manchas entonces esto es una bruma solar reposición y bueno otras cositas del verano pues voy a decir que yo siempre utilizo yo también lo compré el vez en primor a cuatro os digo el precio porque yo solamente me hago medias piernas en la parte de abajo porque no normalmente nunca tengo pelo y además me lo hago cada 20 días pero yo estoy acostumbrada siempre a hacérmelo con el vez de ducha que sabéis que por un lado te lo das y en tres minutos con el otro lado te lo quitas y mínimamente en la ducha te lo aclaras quiero decir vale entonces a mí me ha costado 4 99 en primor y es de depilación de crema para hasta bajo la ducha que te puedes depilar y en un segundo te lo haces te lo pones un poquito antes y bueno que lo tengáis ya lo sabéis es con la parte blandita es una crema que te pones en yo me la pongo por ejemplo medias piernas nada más y luego espero tres minutos y me meto en la ducha y luego ya con esta parte que es así más esposita pues me lo voy quitando como si fuera una espátula más que te lo haces con la esponja y luego pues la voy arreglando vale yo la llevo utilizando muchísimos años a mí se me ha alargado y me dura muchísimo solamente me hago piernas medias piernas yo lo digo pero me dura un montón y cada vez conforme lo voy utilizando se me va alargando cada vez más entonces no quiero cambiar porque me lo hago desde que empecé a la semana sólo me lo hago pues cada 20 o 25 días entonces no quiero cambiar de marca mercadona lo ha quitado y este producto lo ha quitado lo tenía porque yo antes lo compraba en mercadona pero lo ha quitado entonces pues lo compré en primor que en primor lo tienen y en droni creo que también porque claro ellos van quitando y van poniendo todo de su marca pero es que todo de su marca todo no nos va a gustar lógicamente habrá cosas que no gusten y cosas que no yo este es que no lo cambio lo llevo muchos años utilizando y no lo voy a cambiar bueno otra cosa que cogí a ver si lo dejo por aquí hay que cogí en este lo cogí también en primapris vale si en primapris este me salió a mí por unos 60 es 300 de 300 porque me gustan los aceites este no ha sacado mercadona tampoco ha sacado el mono de aceite seco que sacó el año pasado no lo sacó este año y a mí cuando me ducho si me gusta también los aceites o sabéis que soy muy de aceite porque muy rápido y entonces yo toda la vida he utilizado esto lo utilizo otros pues mezclando porque si sale también el de mercadona que todavía tengo de el de otoño del elixir de otoño el aceite pues que lo estoy acabando ahora pero yo utilizo todo mi vida primero normal y después el de aloe vera y tengo la piel estupenda ya lo estoy viendo yo me ducho y es mucho más rápido me lo he hecho en húmedo y luego menos este tiene 300 me parece 300 mililitros vale 300 mililitros ahí lo veis y era unos 60 y me pareció que está muy bien porque este ha subido muchísimo también el johnson ha subido bastante y me lo traje me lo traje digo bueno pues ya otro que por ese precio ya merece la pena merece la pena el el cogerlo bueno otra cosa que cogí en prima pris que ha repetido porque me van fenomenal es el contorno de ojos de online vale a ver os enseño que es el mismo que el otro veis con colorcito no lo quiero abrir pero ya lo veis ahí que os enseño otro igual que ya casi no me queda me queda muy poquito y por esto lo he repuesto este me ha salido por ocho y pico si ocho y algo vale casi nueve euros pero el precio que tiene son unos 18 de 18 a 20 en cualquier sitio vale en prima pris es más barato y por ocho y pico pues también me lo cogido otra reposición de online a mí los productos online también os lo digo me van muy muy bien bueno que más que he cogido también he cogido bueno esto es de teddy vale de teddy cogí varias cositas una de ellas fue este a dos euros son unos veis unos estos cómo se llaman están pegaditos hoy no voy a coger para que lo veáis pero da suficiente es pequeño puede ser para pero para niños creen que tener mucho pelo y de enlazitos que me encanta entonces para como yo me hago sabéis el moñete como yo le digo de algún recogido aquí siempre con los coleteros pues este igual que es de telita no me lo cojo y me dejo el lacito arriba del moño y queda buenísimo pero que la toma mono pues como venían los dos como no tengo bastante verdad y después si tienes y cojo mucho de mes radona pero que estoy continuamente porque me gusta mucho como en verano los utilizo muchísimo y venían los dos por baratitos que mercadona también son diferentes el lacito me encantó para poner que se quede aquí arriba del moño y mira qué cosa más mona me parece que eran 2 o 250 los dos vale sale muy bien muy bien de precio y me gustó mucho y me lo traje otra cosa que compré por si a ver pintáis o cualquier cosa esta paletita o incluso para maquillaje os vale si queréis mezclar algo valía un euro vale si queréis mezclar muchas veces maquillaje pues también os vale luego lo limpiáis y ya está no tiene que ser porque la paletina clásica que todo el mundo saca yo tengo de para pintar pero para pintar óleo pero yo está no sé si la utilizaré para gole por si me la tengo que llevar de viaje o la utilizaré para eso que muchas veces hacemos las mezclas y bueno pues te vale igual luego la lavas y ya está y esta me costó un euro es que es pequeñita que también viene bien para maquillaje si queréis incluso poner a hacer mezclitas o lo que sea y luego ir poniendo ya como eso veáis vale que hay veces que hay que mezclar y viene bien porque esto por un euro oye después la laváis bien y la tenéis siempre limpita y no hace falta comprar una paletina especial tampoco si no queréis bueno vamos a ver qué más cogí esto fue en primor yo siempre que voy ya sabéis que me cojo porque para las cejas es el que utilizo y muchas veces voy y no hay en esta cuestión había y dije pues me lo llevo y tengo un odor de repuesto tengo este me parece que tengo otro por aquí de repuesto me parece creo que tengo otro de repuesto ahora tengo uno que es el que me estoy poniendo pero como todos los meses lo gasto pues me he cogido uno estuve tentada a cogerme dos porque digo pero ahora se seca mucho en cuanto a ver cualquier cosa pero bueno me cogí uno que son casi tres euros no llega de primor también me lo traje es que tengo por aquí mucha historia chicas la otra cosa que os quería yo compartir bueno tengo aquí más bueno estas cositas que cogí para pintar al óleo que venía a los tres y pico en en líder que ha venido lo de para de creando que sabéis que y entonces me cogí me parece que son 10 de celo por unos 60 entidades los rollos de celo por unos 60 me cogí cinco bolígrafos por unos 60 sabía una cantidad de cinco bolígrafos y también por unos 60 en fin un variado que no veas y luego esto que es para hacer un cuadro con cristales de extras que dicen que relaja muchísimo no tienes que poner en un sitio y te viene todo el que es completo y aquí escaneando te viene el curso vale para hacerlo quedaría así el cuadro es que yo ya cuando fui chica quedaba este y queda otro que no me gustaba y me traje este porque era más alegre y bueno pues como dicen que relaja vamos a ver y aunque hay quien dice que no tengo sangre de las venas pero no sé yo yo sí me parece que soy un poquito nervioso y me gusta hacer cosas que me relaje como también me gusta pintar al óleo pues en vez de traerlo en blanco que también los tenían y haces tú pues tu boceto pues digo mira para relajarme y no tener que hacer boceto me lo traje así con el boceto hecho me parece bonito y si voy a la sierra o tal pues me lo llevaré para hacerlo allí y pintar al óleo que lo estoy dejando mucho y no me no lo quiero dejar tampoco pero no tengo tiempo bueno pues esto lo cogí tres y pico también es que son cosas que dices bueno ya no voy haciendo pero merecen la pena ella pues ahora sí me voy a la sierra que haces pues allí que a ver es que estás allí en la montaña como yo digo tendría muchísimo leyendo pintando no me quiero entretener me estoy entreteniendo otra cosa que he repuesto en el primapris que en primor seguramente lo tiene más baratito a 2 40 y tanto lo que es el con él a ver si lo digo yo el concepto como se llama el corrector de ojeras vale el que llevo puesto es el otro que todavía tengo pero el de mercadona se me está acabando y este que es un tono más rosita ahora para el verano los tonos rositas a mí me van me van más me cubre más la ojera entonces porque a hacer otro color de piel se me ponen más morinita y tal y me van más los que tienen la base así rosadita más rosadita entonces este es de w7 mega fenomenal ya lo veis chicas lo tengo toda la mañana puesto y mirar es que no se me ha introducido nada mirar cómo está el corrector de ojera y es que vale 2 ya os digo 2 40 y tantas si lo compréis en primor será más barato porque w7 más barato en primor que en primapris pero por 2 40 y tantas es que no nada caro y mirar es que no se me ha introducido nada nada es es el que llevo puesto y llevo todo el día o sea que no y ya estamos casi a la una de la tarde o sea que bueno os he grabado antes uno y ahora con otros este igual por si lo queréis coger es el más oscuro vale uno clarito y otro este es el más oscuro o sea el que llevo puesto es el más oscuro hay dos tonos que es este que es el oscuro y uno más clarito donde los dos lo cogeis así y el que se ve perfectamente por aquí mismo uno un poquito más oscuro que el otro este es un poquito más oscuro hay otro más clarito para las que seáis más claritas a lo mejor va mejor os lo digo por si queréis alguna cogerla de w7 súper barato en w7 sabéis que me gusta la relación calidad precio es buena y va muy bien bueno y ya lo último lo último a ver si puede ser es que yo recomiendo siempre y todos los años esta barrita yo la he repuesto ya la ves aquí porque ya está y por aquí esta barrita a mí me va fenomenal para retocar me las canas a mí no me gusta el retocar raíces a mí no me el spray que han sacado nada lo otro de los polvos que tampoco es que va fatal a mí no me gusta no me queda bien y además se hace como una pasta chica no me gusta y entonces yo utilizo estas barritas vale esto lo compro en los sitios de de peluquería sitios especializados en productos de peluquería entonces mira es que ya la tengo que nada en mirar es que ya está es que no puede estar más y yo esto esto me lo doy en las canas cuando empiezan a salir me cana ahora en el verano que sale más a menudo que lo que hago pues sobre todo por aquí que donde más me sale pues con la barrita es como si de las pintadas y me hago así y luego me lo peinó me lo y de la c7 lo juntas con el resto del pelo y es que no se nota nada nada yo por ejemplo el tono como yo soy rubia tiene que ser este tono pero hay de otros tonos este ya me ha costado a ver empezó costándome siete este ya la reposición que es el mismo veis está para eso lo está retocando aquí yo que aquí me retocó poco porque no me suele salir a mí aquí chicas las canas a mí donde más se me ponen son aquí vale y además se me ponen porque yo tengo como me dijeron me dijo mi peluquera que tengo las canas de hielo se llaman algo así es decir que son muy difíciles de cubrir con él con tinte y hay veces que bueno pues se cubren y a las dos semanas a lo mejor empiezan a aparecer por aquí ya tengo por aquí como pone aquí yo poco pero se hace exactamente igual se aparece alguna que alguna vez me ha pasado se hace igual y ni se nota y yo digo yo utilizo este color que según te dicen que en un minuto si es que te lo haces en nada para el pelo stick mirad la acción es de esa marca parís y es este este color es el mío es el rubio veis pero los tienen en varios colores aquí os pone el tono pero vosotros alguien dos sitios de peluquería siempre nos haciendo una chiquita lo voy a dejar así un poquito por si queréis hacerle una captura de pantalla os voy a poner este es el packaging lo voy a poner así y este es el nuevo vale que va cerradito pero es exactamente el mismo o si alguna le queréis hacer una captura de pantalla a mí me va fenomenal yo es el que utilizo siempre me dura años chicas años ya está os digo a 9 99 me ha costado ya que son casi 10 euros pero como me dura tanto me merece la pena y entonces pues lo he comprado yo os digo empecé que valía lo que lo tengo utilizando muchos años esta marca empecé pues esos seis o siete euros y fue subiendo que como me dura año pues un año para cuando lo compro si lo compro a mejor cada dos o tres años depende porque hay veces que se si lo podéis meter en la nevera un poquito porque se hace mucho calor mira ahora ahora no porque no hace tanto vez este es el tono me lo voy a poner aquí para que lo veáis también el tono miras eso es el tono mío es el tono de mi pelo que hay también en ahí me parece tres o cuatro tonos de color para el rubio el castaño el negro en fin dependiendo de los tonos y ese es el que a mí se me queda pero es que ya me queda muy poco ya veis cómo está y es que de estos días de tanto calor no lo ha metido en la nevera y todavía se me ha derretido más porque es como una barrita es igual que una barra de labios es igual que una barra de esta misma es un igual que una barra de estas así lo que pasa que va biselada si te lo ponéis es una barrita como una barra de labios exactamente igual y claro que lo que pasa que también se esto se va a lavar lógicamente o sea que te lavas el pelo y todo y esto se va esto es por para un momento un día que sales que tal a lo mejor te dura dos o tres días si no te lavas vale o sea que y si no pues si te queda un poquito te retocas al día siguiente pero que te retocas en un segundo vale y siempre vas bien siempre va bien entonces ellos siempre lo aconsejo y lo tendré seguramente en otros vídeos y yo siempre lo aconsejo porque es bueno para el pelo es decir no estropea nada el pelo que para mí eso es muy importante que no me estropea el pelo y luego por aquí tú te das un poquito así y yo por aquí me tengo que dar para alargar lo que es el tinte y no tener que estarnos muchas veces teniendo por cada 15 o 20 días porque en verano hay que entre el sol que se chupa el tinte si vas a la piscina si vas a playas y tal pues ya sabéis que duran muy menos los tintes entonces yo me lo alargo porque no me gusta teñirme tanto el pelo para no estropearlo porque el tinte a la larga estropea el pelo y entonces me gusta utilizar estas barritas vale pues esto es lo último y yo os quería compartir creo que no hay nada más si hubiera algo más ya lo compartiría en otro vídeo pero hasta aquí el vídeo de hoy porque se me hacen eternos chicas que voy a hacer bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy que si tenéis cualquier problema cualquier cosa porque han sido muchas cosas pues todo a comentarios que sabéis que yo contesto si no antes después contesto cuando puedo porque tengo muchas cosas que hacer pero en un ratito cuando puedo me pongo ping ping sino por la tarde por la noche cuando puedo voy comentando vale algunas antes otra después dependiendo de los comentarios cuando me pongáis bueno que como siempre os digo que se gustan este tipo de vídeo me deis un like que os ayudáis al canal que es muy importante para seguir creciendo y que me compartáis con vuestras amistades y con vuestras redes sociales que deciros como siempre que os quiero muchísimo que os mando muchísimos besos que paséis un día fenomenal y un día maravilloso y que muy prontito como no un próximo vídeo que como siempre os digo chicas y chicas hasta pronto